Mi padre era militar, Rafael Moreno Johnston. Es importante señalar el segundo apellido porque después me sirvió cuando fui embajador en Inglaterra porque es de origen escocés. Mi madre era Juanita Rojas Betancourt y se conocieron en Punta Arenas, donde mi abuelo materno era el gerente del Banco de la Caja Nacional de Ahorros allá, fue alcalde dos veces de Punta Arenas. Se casaron y a raíz de los traslados de mi padre, empezó el matrimonio y se fueron a vivir a Valparaíso. Yo nací en Santiago, mi hermana también, que es un poco mayor que yo. Y en Valparaíso fue donde comenzó probablemente la etapa más cognitiva de la vida de mis padres. Antes era muy niñito. Mi padre era un gran deportista. fue muy bueno para carreras, saltos, etcétera. Se ganó muchos premios en ese plano porque venía de una familia deportista. Mi abuelo paterno es uno de los que ayudó a construir los ferrocarriles en el sur. Y en Valdivia convivieron en una pensión, en un hotel que había ahí, con la familia de Salvador Allende, que en ese momento vivían los Allende Gosens en Valdivia. Cosa que la mayoría de la gente no sabe. Y ahí se conocieron. Mi abuelo era ingeniero de ferrocarriles. En consecuencia, mi padre y mi madre sabían que venían de familias donde los abuelos, o sea, los padres de ellos tenían una diferencia entre 15 y 20 años con las señoras. Cosa que hoy día eso ya no existe. Pero eso les dio la sensación de que eran mucho más apegados a las madres que a los padres. Los padres eran como símbolos muy lejanos. No fue así mi padre. Mi padre no era tan lejano porque me incluyó dentro de los deportes, me incluyó dentro de las actividades que hacía. Y muchas veces mis patios del juego fueron los regimientos. Ahí jugaba yo, porque me llevaban y como habían caballos a veces algunas cosas. Entonces, era una gran atracción. Desgraciadamente, mi padre enfermó cuando yo tenía unos 12 años de un tumor cerebral. Vivíamos en Antofagasta. Y allí, un buen día lo examinaron, se lo trajeron a Santiago en avión, y terminaron que tenían que ir a operarlo al cerebro en Estados Unidos en el Hospital Wartel Reed, que es el hospital de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Pasó el avión por Antofagasta, tomaron a mi madre y se los llevaron los dos. Y quedamos los tres, mi hermana, yo y un hermano chico, que desgraciadamente mi hermano falleció, siete años menor, solos. Y nos repartieron. Mi hermano se lo llevaron una tía y un tío que era el médico de las salitreras arriba, en Pedro Valdivia y María Elena. Así que se fue a vivir con ellos, con la nana que andaba con nosotros. Mi hermana se fue a vivir a la casa del general de la división, el general Orlando Poblete. Y a mí me llevaron a la casa de un oficial de apellido Figueroa, Abraham Figueroa, casado con doña Hilda Tomich, hermana de Radomiro Tomich. Y ahí fue cuando yo tenía 12 años que vi por primera vez a Radomiro Tomich. Pasamos casi un año. Volvió mi padre a la operación y nos trajeron, lo trasladaron a Santiago. Pero él ya quedó con parte del tumor adentro. En consecuencia siguió adentro del ejército en una función más bien administrativa. Pero ya era un padre más lejano. Ahí ocurrió una cosa muy pintoresca en mi vida. Yo iba muy adelantado en el colegio. No por ser el mejor alumno, sino porque con los traslados de mi padre siempre me ponía en el curso superior para ganar tiempo. Así que yo a los 10 años estaba en lo que era el primer año humanidad. Tuve que dar el examen de madurez en el Instituto Nacional. Lo pasé. Y ahí quedé. En consecuencia, después de la enfermedad de mi padre, yo empiezo a vivir un proceso en el cual cuando volvemos del norte, en Tofagasta, yo le digo a mi padre que quería entrar a la escuela militar. Y mi papá me dice, hijo, yo amo mi carrera. Es una carrera muy hermosa, pero es muy sacrificada. Se gana poco. Y, por lo tanto, yo creo que tú puedes buscar otros caminos que te garanticen una mejor situación. Bueno, me eché a la escuela militar. Yo hice mis estudios. Estuve en el Instituto Nacional. Y después pasé al San Luis de Tofagasta, cuando nos fuimos al norte, los jesuitas. Y, posteriormente, en el Colegio Luis Campino, al Instituto Humanidades, donde se había educado Eduardo Frei Montalva. Y todos sus hijos después se educaron ahí. Eduardo Frei Montalva y sus hermanos hombres. Cuando llegamos, mi padre volvió a enfermarse. Tuvieron que operarlo por segunda vez y ya estaba muy deteriorado, cuando yo estaba terminando el colegio. Y, cuando mi padre ya estaba en los últimos meses de la vida, me llama un día y me dice, yo me voy a ir. Y tu madre va a quedar viuda. No tenemos mayores recursos. Solo lo que heredamos de la parte mía cuando murió su padre. Y lo que nos permitió comprar el departamento donde, posteriormente, vivimos en el parque Bustamante en Ramón Carnicer. Y llega y me dice, quisiera yo que tú entres a la Escuela Militar ahora, al curso militar. Terminas tu sexto año de Humanidades, das tu bachillerato y entras y te van a reservar ahí. Porque con eso vas a tener una carrera que te la van a financiar y vas a tener un destino seguro desde inmediato. Y no vas a ser una carga para tu madre. Mi reacción fue, papá, yo quise una vez, pero ya estoy en otra cosa. Tengo otras inquietudes. No creo que yo sería un buen militar. Así que, esté tranquilo. No voy a hacer yo una carga para la mamá. Pero quédese tranquilo. Yo voy a seguir lo que el destino creo que me puede ofrecer. Y así fue. A los pocos meses mi padre murió. Murió cuando yo estaba dando exámenes para entrar a la Escuela de Medicina. Y di todo el bachillerato. No quedé aceptado. Y quedé muy mal. Primero por la muerte de mi padre, que era lo más importante. Segundo porque no había quedado en la carrera que yo en un momento había imaginado que quería seguir. Estuve un año de oyente. Pero al final dije, no, por aquí no vas. Y al año siguiente me presenté a Agronomía. Y quedé inmediatamente en Agronomía en la Universidad Católica. Y quedé.